Camila, preséntate, para que te conozcan. Bueno, yo soy Camila Ochoa, soy de la ciudad de Punta Arenas. Bueno, actualmente me encuentro sin ir a mi trabajo, yo trabajo en el área de turismo, así que comprenderán que bajo esta situación estamos bastante afectados, pero además yo soy guiadora de un grupo y hay scout acá de la ciudad de Punta Arenas. Mi trabajo es con las niñas más pequeñas, yo trabajo con las niñas de los 7 a 10 años, y además tengo una hermana chica en casa. Ah, muy bien. Una hermana de 8 años, entonces mi interés por enviar la solicitud fue precisamente eso, poder enseñarle a mi hermana más allá de lo que es el juego, lo que es el juego de las cartas en sí, el tema obviamente de los competitivos y todo eso, sino que todo lo que nos entregan las cartas, además de sobre historia, sobre mitologías de muchas áreas, es súper, súper valorable y creo que es un área que de repente se ha perdido más o menos dentro de lo que es los jugadores, que como jugadores en realidad nos enfocamos más al área competitiva, acierto, a los torneos, acierto, al juego organizado y todo. Bueno, y tú de las jugadoras de mito y brillando a eso, también es interesante. Cuéntalo, ¿hace cuántos juegas? En realidad yo jugaba cuando era pequeña, ya estaba influenciada por mi mamá, que ahora igual está interesada en volver a jugar, la verdad, ahí estoy armándole un mazo para poder jugar con ella, pero partí el año pasado de vuelta, en diciembre, con la salida de Invasión Oscura, gracias en realidad a la insistencia de unos compañeros de trabajo, esa es la verdad. Unos compañeros de trabajo me motivaron a... Buenos compañeros de trabajo. Muy buenos compañeros de trabajo, la verdad, grandes amigos en realidad, más que compañeros de trabajo. Y ahí empecé a volver a jugar y encantarme con esto. Muy bien. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo quieres usar estas cartas? ¿Qué espacios ves para ti de posibilidades? Bueno, principalmente quiero partir con conocer ciertas mitologías, ciertos personajes súper icónicos de nuestra área. De hecho, algo que primero yo puedo enfocar como en las niñas es, no sé, la figura de Juana de Arco, por ejemplo, que para nuestro movimiento Scout es súper importante. Entonces, ya desde ahí mostrarles que, como Juana, también existen otros personajes que tienen una historia muy relevante y dentro de la mitología mundial, ¿cierto? En realidad tenemos muchas, muchas cosas que aprender. Claro, porque hay mucha mitología ya. Sí. Mitología y historia. Muchos migrantes. También tienen toda la cultura Zeldam que se ha desarrollado allá. Exacto. Y tienen también a los Yaganes, que es el pueblo más hospital del mundo. Exacto. De hecho, Miguel, les voy a mostrar a Jopén. Jopén es nuestra mascota del Grupo de Causa Miguel, que estamos, ¿cierto?, sacando un sello antártico institucional que promociona el Centro de Investigación Gaya Antártica de la Universidad de Magallanes. Y, bueno, su nombre precisamente viene de la cultura Zeldam, se llama Jopén, que significa amigo. Así que hay harto, hay harto, como tú decías, de historia que nos puede entregar el juego y es genial el poder acceder a esto, en verdad. La verdad es que cuando empecé la solicitud no tenías ninguna esperanza. Dije, no, deben llegar muchos y quizás... Han llegado harto. Sí, llegaron muchos. Pero no lo decidimos nosotros. Tenemos un grupo de amigos, de colaboradores, que tienen una empresa de acción social. Y ellos van eligiendo a dónde podemos hacer el mejor bien posible. Sí, pues. Te contábamos igual detrás de cámara que igual esto, contarle a la gente que te va a llegar esto, pero también cómo tú lo usas o cómo tú aprecias las cartas, es distinto en cada persona. Pues y muchas veces, lo mismo que decías tú, el juego se va por lo competitivo y se deja de lado un poco como el compartir, el enseñar, todo este trasfondo que está detrás de las cartas también, que viene acompañado del mismo juego. Exacto. Exacto. Hay harto que empaparse en realidad de la historia que nos trae. Creo que en los últimos tiempos, al menos desde que yo he visto, lo que yo he podido apreciar, se enfoca mucho en lo que es el juego organizado, haciendo la competencia, en qué cartas es mejor, en qué tiene la mejor baraja, y todo eso cuando tenemos mucho más, y sobre todo para los más pequeños. Claro. Recordar que ellos en realidad son el motor de nuestra sociedad, y si podemos educarlos a ellos primero y divertirnos junto a ellos. Sí, es muy importante divertirse, pasar un buen tiempo. Muchas veces los adultos se estresan con los niños y uno puede llegar a ser muy bien, ¿verdad? Sí, hay que jugar. Más en esos tiempos donde estamos mucho en casa, hay que buscar la manera de mostrarles nuevas cosas. Yo a mi hermana, bueno, ahora con la... Bueno, yo juego a raza dragón, es mi raza favorita, y ella siempre trata de como seguirme, entonces ahora con la salida de Dinastía del Dragón y el más cierto dragón preconstruido, yo le pasé uno a ella para que mirara las cartas, poder enseñarle un poco de cómo se juega, y ha sido bastante divertido para ella, la verdad. Qué bueno. Y claro, pues de repente me faltan quizá técnicas como poder enseñarle, y por eso fue mi motivación para postular a esto. Dentro de las cosas que te van a llegar, hay una carpeta que viene además con actividades, para hacer... Pensaba que realmente entre chicos de quinto y octavo, pero no es exclusiva, porque además están vinculadas con lo educacional, pero también te van a servir para otras cosas. Sí, la verdad es que todo se puede adaptar, a niños más pequeños, a gente más grande, así es parte del trabajo que hago. Bueno, Camila, estamos muy contentos de conocerte, nosotros no te vamos a dejar solito, no te vamos a meter las cositas y te vamos a olvidar, no vamos a hacer eso, vamos a conversar, vamos a tener otras reuniones con los amigos de Mitos, ¿cierto? Sí. ¿Maru? Sí, sí. Y a todos los chiquillos también dejarles invitados, que si quieren participar, si necesitan algo, cualquier cosa, este apoyo de Mitos lo estamos dando en una publicación que está apineada en nuestro Facebook. Ustedes entran a Facebook y encuentran la publicación con el formulario que hay que llenar y ustedes también pueden ser de los beneficiados de este apoyo de Mitos y Leyendas. Así es. ¿Nos despedimos de los amigos de Mitos por ahora? Nos despedimos, Clara. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y, bueno, a ustedes en realidad por esto y espero poder hacer el mejor trabajo posible. Muchas gracias, Cami, por aceptar salir con nosotros el día de hoy. Muy motivado acá. No todos salen. No, no todos salen. Bueno, muchas gracias en todo el día. Muchas gracias. Sí, sí. Ya. Lo dejamos hasta aquí, chiquillos. Nos vemos nosotros mañana a través de Instagram a las seis, entre seis y media. En nuestras oncecitas mitológicas. Adiós. Adiós, chau. Adiós. Adiós. Adiós.